3-0 Oportunidad de Bray para los riojanos Cambiaron de posiciones Esa bola que no sale La definición excelente ahí Que bien ahí repartió el juego Tolito Punto de oro 3-0 En este primer set El resto que lo pide Barrera Ahí se anticipó Alemandy Ahora si lo resuelve Otra buena Otra buena Otra buena Otra buena Otra buena Otra la mano Que bolón acaba de poner Buen servicio Sale con un globo cruzado Ahora en paralelo Que bien ahí Barrera Sorprendiendo Corte no nos arriesgamos Yo le dije Visto lo visto Que bueno Engañó a todos A nosotros también Que barbaridad Lo del mariscal Adriáncito Alemandy Cuando salió Barrera Ahí a cubrir el medio Los segundos cabezas de serie De este torneo No No Volvete acá Acá Atrás Acá Atrás Dale que salga Tiro Atrás Tiro Atrás Tiro Atrás Tiro Atrás Muy atrás 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 Tiro Tiro Atrás 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 Ojo Se pega Bueno, punto larguísimo este que estamos viviendo El primero de este segundo set Qué bola cruzó ahí Alemandy Y ahora ese duelo en la red se lo gana Del Moral Creo que quedó clarísimo que... Tenés que jugar mejor, Tito Bueno, impresionante este paso por banquillos Donde Alemandy le exigía a todos A su compañero, al entrenador, a todos Que hasta cuando comete errores necesita que le exijan Que esté más atento, que esté más metido Y a algún desabrupto también se le fue a Alemandy Pero bueno, ya estará esta semana próxima en la Space Camp En nuestras redes sociales Qué bola, cómo le cambió Qué bien se puso ahí Entró el Zamora Qué locura Nos dio la sensación de que el remate de Mati de Moral Había dado en la parte superior de los cuatro metros Ahí no Y sale ahí, de la pista ahí Increíble Toé al pasar 30-40 Le pega a Barrera Lo define Tolito Lo define Tolito Lo definió Tolito Final del partido Victoria 7-6 Y 6-3 Para la segunda mejor pareja del ranking Que se mete en semifinales Aquí en Francia Bueno, un resultado casi idéntico Al primer torneo del año Esta vez por 6-3 en el segundo set Para mí Creo que es muy difícil Arrancamos muy bien Los dos somos demasiado competitivos Cuando erra a él me enojo yo Cuando erro yo Se enoja a él Entonces Bueno, somos los tóxicos Así que A ver Si uno de los dos cambia por lo menos Y nada Seguir tirando igual Y jugar como el último set Y que se mejore rápido mi compañero Te aseguro que cada uno tiene De este equipo Tiene bastantes problemas mentales No hay ni uno cuerdo No hay ni uno bien Entonces pasa estas cosas Hay que organizarse Y Y correr ¡Gracias!